Hola hermanos, Dios los bendiga. Bueno, pues esta es mi primera canción que acabo de escribir, que sé que va a ser un éxito a nivel mundial e intergaláctico, ¿verdad? Este no es un tutorial, pero escribí una canción que se llama 2020, ¿sí? Y espero que lo digan. ¡Ay, señor, ayúdame, ya no puedo! ¡Ay, padre, ayúdame, porque este año está bien feo! ¡Señor, ayúdame, por favor! ¡Ya no aguanto más en este año 2020, señor, restaura mi vida! ¡Ay, se está muriendo la gente! ¡No, no, por qué no! ¡Ay, me está cobrando Coppel y el extra cada vez más, señor, ayúdame, por favor!